Autoridades de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público realizaron esta mañana allanamientos en la Colonia El Amparo, en la Zona 7, buscando a personas acusadas de participar en extorsiones a trabajadores públicos. Sobre la 40 calle D y 31 avenida, esto en la Zona 7, Colonia El Amparo. Puedo de conocer que se están efectuando algunos operativos de allanamiento en búsqueda de personas relacionadas con extorsiones. En este inmueble color verde que usted puede observar en sus pantallas con numeral 3135, se está realizando una diligencia de allanamiento por parte de peritos del Ministerio Público, asimismo Policía Nacional Civil. Pues estas personas se dedicaban a extorsionar a funcionarios públicos. Tenemos conocimiento que esas personas amenazaban e intimidaban a funcionarios públicos. pues se conoce que lo hacían con algunos gobernadores, diputados, incluso alcaldes. Tiene conocimiento también que en la Zona 3 de la Ciudad de Guatemala se realizó otro allanamiento, otra búsqueda. Sin embargo, este aún no ha arrojado resultados positivos.